A bordo de un motorizado que circulaba por el centro paseño fueron arrestados tres ciudadanos chinos, quienes no portaban con el permiso correspondiente e incluso uno se encontraba en estado de ebriedad. Son sorprendidos circulando en un vehículo tres súbditos de nacionalidad china, donde posiblemente uno de ellos inclusive se encontraría en estado de ebriedad, estoy hablando del conductor. En este momento los mismos han sido arrestados y llevados inmediatamente a la unidad operativa de tránsito de la zona sur. Si ustedes se dan cuenta, estas personas están atentando contra la salud pública. ¿Cuántas veces repetimos? Y no es posible que personas extranjeras, que nosotros como ciudadanos bolivianos les cobijamos, puedan tener esta actitud en contra de toda una población. Realmente me extraño. Los tres extranjeros fueron remitidos a la unidad operativa de tránsito. Mientras tanto, desde la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, no descartan ampliar la investigación por atentados contra la salud pública.